Yo soy Gustavo Cerati Esto es Sobe Estéreo Sé que tu tecladista la ha pasado mal durante la presentación Le pedimos disculpas, sabemos que toda la producción ha hecho todo lo posible por conectarlo durante la presentación Pero no se preocupe, porque esto ha sonado de la puta madre Es verdad, esto ha salido muy bien Para mí esto ha estado de la reconchupetería Y de la remier, mano del alma, te felicito porque la verdad que ha sonado como si estuviéramos en el Estadio Nacional Como si estuviera en el Estadio Elías Aguirre de Chiclayo Cuando fui a mi primer concierto y empezó con la canción Signos Que este es el álbum Signos del año 1986 Grabado en el mismo estudio donde grabaron los Beatles Esta es la canción que siempre quería escuchar, Prófugos No, 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 esta vez sí lo sabe Esta vez lo sabe porque él es fan, no es Wikipedia Yo soy fan de Gustavo Cerati Y que todos esperamos que algún día vuelva nuevamente Por supuesto Abrir los ojos y a tocar como lo sabe hacer solamente el ídolo y maestro